¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo eso, ¿vale? Y en el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante y es que te voy a dar regalos, cosas gratis, 100% Y ya sabéis que yo no soy de hacer sorteos ni movidas raras, sino que directamente, en serio, mira eso que tenemos en el medio de la pantalla De verdad, todo eso, naranjita, todo eso es tuyo, pa' ti, de gratis y te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Porque simplemente tienes que seguir unos pasos, los tienes que seguir, lo siento, pero es lo que hay, ¿vale? Es algo 100% oficial de Call of Duty y en este caso serían los regalitos por haber conseguido todos los easter eggs de la página esta de Pound Takes Pound, ¿vale? Que como estáis viendo, yo personalmente no tengo hecho prácticamente ninguno porque lo he seguido con vídeos y no he sido tan fricardo como para meterme aquí y meter yo los códigos manualmente, ¿vale? Pero no rayarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder conseguir todo esto por la cara sin tener que hacer ningún paso previo de esos del easter egg Así que no vas a perder el tiempo, pero sí que te voy a guiar en este vídeo, ¿vale? Lo principal, esto para el Call of Duty móvil, que bueno, puede ser que no te guste, pero como ves está muy en la temática de juegos retro arcade Que es básicamente lo que hemos tenido dentro del Pound Takes Pound, los easter eggs de la campaña y zombies y todo Del Call of Duty nuevo Black Ops Cold War, ¿vale? Pero no rayarse, porque también tenemos algo para el Call of Duty Cold War, que básicamente tenemos aquí un enganche de estos, un pin para el arma Un caballito, ¿vale? De bronce y tenemos esa tarjeta de visita de zombies, ¿vale? Pero es que la gracia viene ahora y es que vas a flipar con todo lo que nos van a dar gratis en Warzone Y es que tenemos todo esto, tenemos la tarjeta de visita de los avioncitos arcades arriba Tenemos la imagen de emblema de la izquierda, ¿vale? Con el juego este como del buscaminas o un preso que se está escapando como de una cárcel o lo que sea, ¿vale? Tenemos la insignia o movida rara del peón a la derecha, esa imagen de, no sé, de emblema igualmente, ¿vale? Como un blueprint ahí bastante rarete, ¿vale? Tenemos el peón para engancharlo en el arma, que ya sabéis que estas cositas pues siempre molan, ¿vale? Tenemos una skin para el helicóptero, como veis, con cositas retro arcade también Con un montón de motivos en amarillo para que se vea guapo y súper oscuro a la vez, ¿vale? Es como que está muy guapo, es una mezcla muy elegante, ¿vale? Bajo mi punto de vista Pero tenemos la joya de la corona, gente Y es que tenemos este blueprint de el AK que es brutal Desconozco si tiene algún tipo de habilidad como balas de colores, ¿vale? Que quién sabe, no sé, quizás lo probaremos al final del vídeo Pero bueno, en definitiva, gente, que esto es lo que tenemos para Warzone, ¿vale? Ese pedazo de AK, un spray que se me estaba olvidando ahí abajo en rojo O quién sabe si es un motivo como diciendo, eh, que el AK dispara rojo, ¿sabes? No sé, no creo, no creo Pero bueno, en definitiva, gente, ¿cómo consigues todo esto? Que está muy guay ahí calentarte el oído, pero ¿cómo se hace? Pues bueno, este código que yo estoy copiando aquí lo vas a tener en la descripción, ¿vale? Y por supuesto vas a tener esta página que es donde tienes que meter el código Aquí, ¿vale? No rayarse Bueno, a mí ya directamente me salen todos mis códigos, ¿vale? Pero bueno, a ti te saldrá una página para iniciar sesión Si no tienes un usuario de la página Pound Takes Pound, hazlo, ¿vale? Porque si no la vas a liar bastante porque literalmente no puedes, ¿vale? No te rayes Es una página de Activision, 100% real, no fake Aquí está todo, los términos de servicio, de privacidad y todo, ¿vale? Es de Activision, 100% O sea, es de Treyarch, ¿vale? De los creadores del Black Ops, ¿de acuerdo? No rayarse El caso, inicia sesión, te registras todo lo que tú quieras, ¿vale? Y una vez que entres en esta página Que te voy a dejar la primera, Dead Draw, ¿vale? Draw Te va a pedir que ingreses el código Y una vez que ingreses el código Te va a salir el chavo, el Bowman, ¿vale? Del que te llevo hablando los dos últimos días Va a ser un vídeo en el que, bueno, lo vas a ver Y te está dando la enhorabuena Y un mensajito ahí bastante guapo Para, yo qué sé, para ir calentando motores de cara a la campaña De la historia Pero lo guay pasa al final, ¿vale? Y es que te va a decir Que te vayas a tu página de logros Aparecerá este pop-up Esta cosa naranja, ¿vale? Esta línea de aquí arriba Que la estás viendo, ¿no? La estás viendo Y tú simplemente tendrás que darle a Achievement Que básicamente son mis logros, ¿vale? Mis cosas conseguidas Mis logros, ¿vale? Y tú le das y vendrás aquí, ¿vale? Y solamente tendrás el opening move Si es que no has hecho ninguno de los otros Yo en mi caso solamente tengo el opening move Porque literal que ese es el último Que consigues metiendo el código Con el pavo este, ¿vale? Con Bowman Y bueno, tú dirás A mí no me han dado nada, tío Esto es una vendida, hermano Esto es una vendida Y sí, es una vendida Pero no te preocupes, ¿vale? Porque ahora Tienes que volver a hacer lo mismo Pero con la siguiente página Que es esta Perseus is Oath ¿Vale? Y tú dirás Eh... Vale Perseus is Oath Tú vuelves a entrar aquí Pim, pam Verás otra vez el vídeo del Bowman Y tú dirás Esto es prácticamente lo mismo, hermano ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tú dirás Pues hombre, pues sí que es verdad Pues vuelves a hacer lo mismo, gente Te das otra vez Aquí hasta el final Ves aquí al bueno de Bowman Lo pongo en pausa Para no quedarme sordo Le das otra vez a Achievement Y voilà Te vienes otra vez aquí Y tú dirás Ok Estoy haciendo lo mismo Un montón de tiempo, ¿vale? Si te piden códigos No te preocupes Mete siempre el mismo, ¿vale? Es la gracia Y tú dirás Bueno, vale Pues ok Pues ya lo tenemos ahí Ahora Queda otra Son tres páginas, ¿vale? Y es aquí En esta tercera En esta última Cuando vas a desbloquear Todo lo chido, ¿vale? Es aquí cuando te van a salir Todas las movidas ¿De acuerdo? En la Color Bound ¿Vale? Y lo único que tienes que hacer es Entrar Te va a poner Colores en el aire Colores volando No sé qué, no sé cuánto Tú aquí metes El código Es siempre el mismo, ¿vale? Es siempre el mismo Metes el código Le das a Sumit Y automáticamente Te vuelve a salir otra vez El vídeo de Bowman Lo voy a poner en silencio Para que veáis Que es más o menos Lo mismo siempre Y volvemos otra vez A lo mismo Son diferentes formas De llegar al mismo sitio Pero En este caso Aquí con esta página La de Color Bound Te van a dar Todito, ¿vale? Y tú dirás ¿Y ahora qué? Pues ahora tú le das A Achievement De hecho te saldrá Aquí arriba Un cuadradito en grande Que te dirá Deep Draw Has conseguido este último logro Y tú dirás Oh, qué guapo Y genial Estupendo Pero lo importante Es que aquí ¿Vale? Aquí Tiene un click here ¿Vale? En blanco Cliquea aquí Y cuando tú le das Aparecen todos tus códigos Que serán únicos Y diferentes A los míos Me imagino Y si no Pues oye Pues súper guay ¿Vale? Ahora bien ¿Qué tienes que hacer Para conseguir todo? Pues como está pidiendo Está clasificado Por Warzone Por Black O's Cold War Y Code Mobile ¿Vale? Pues tú tienes que empezar Uno a uno Tú le das A callofduty.com Redeem ¿Vale? Y te llevará A la página De inicio De sesión De Call of Duty ¿Vale? Y tú dirás ¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer? Voy a ir quitando cositas del medio Para que no me Para que no me perdáis ¿Vale? Esta cosita por aquí ¿Vale? Eso es lo que tú necesitas ¿Vale? El caso ¿Vale? Te pediría iniciar sesión En Call of Duty Y tú aquí Ya deberías de tener una cuenta Y si no la tienes Te la creas ¿Vale? Y lo importante Que no se te olvide Tienes que venirte A la movida De Account Linking ¿Vale? Y saber exactamente Cuáles tienes Y cuáles tienes que vincular Yo en mi caso Tengo cuenta en Playstation La tengo vinculada Tengo cuenta en Blizzard Battle.net Que es la de PC Y la tengo vinculada Tengo cuenta en Xbox Live Y la tengo vinculada Y por último Tengo cuenta en Steam Y la tengo vinculada El Twitter no Y el Twitch También está vinculado ¿Vale? Ahora bien Tú dirás ¿Qué me queda? Pues no te queda nada ¿Vale? Una vez que ya has iniciado sesión Tienes tu cuenta creada Y tienes tus cuentas vinculadas Donde... Esto es súper importante ¿Vale? Porque es aquí donde vas a recibir Los regalos ¿Vale? Si yo ahora mismo abro el Battle.net Voy a conseguir Los regalos ¿Vale? O la Play O la Equipo Live Y el Steam ¿Vale? Es importante que tengas Todas tus cuentas Para que te llegue a todas ¿Vale? Ok Una vez que tú ya has iniciado sesión Y todo eso Hemos dicho que tú aquí Te pillas el código Le das a Reading Code Y te va a llevar a la página De meter el código Yo con el primero de Warzone Ya lo he hecho ¿Vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente Con vosotros Como veis aquí Yo le doy al Blackhost Cold War Me pillo Mi código Control C Le doy aquí a Reading Code Puedo ir cerrando esto Puedo ir cerrando esto Yo meto el código Submit Y automáticamente Me dice Acabas de desbloquearlo Charm and Calling Code Es decir Un peón Y La tarjeta de visita Thank you Por entrar el código Estupendo Y ahora le digo Pues ahora te cierro Y ahora otra vez lo mismo Call of Duty Mobile Pues vámonos con el Call of Duty Mobile Como veis aquí En este caso Sí que te pide Meter tus identificaciones ¿Vale? Y yo Como no las tengo En este momento No sé No sé Si lo haré O no lo haré Pero bueno En definitiva Gente Que esto es lo que tenemos ¿Vale? Y esto es lo que hay Yo por mi parte Me despido Un abrazo muy fuerte Campeones Nos vemos Y ya está Y esto es lo que hay Todas las cositas gratis Para ti Ya sabes que toda la información La tendrás en la descripción ¿De acuerdo? Un saludo Hasta mañana Espero que te haya servido todo Y Que le saques provecho A estas movidas gratis ¿Vale? Hasta luego Nos vemos Nos vemos Gracias.